Dios va a ser vencida, no podrá tener lugar en la iglesia de Dios, no tendrá lugar en el pueblo de Dios, tendrá lugar en los hijos de Dios, en los siervos del Señor, somos más que vencedores, en esta noche, con la espada de Dios, con la espada de Dios, corto ahora, a la derecha, corto ahora, a la izquierda, todo lazo, toda cadena, todo freno, todo impedimento, que detiene mi vida, que detiene mi misterio, que detiene la obra de Dios, la corto ahora, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, corto ahora, abajo, corto ahora, arriba, la corto ahora, la corto ahora, la corto ahora, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, la declaro vencida, la declaro vencida, vencida, corto ahora, en mil pedazos, de tal manera, que nunca más, que vuelva a unir, en esta noche, yo profetizo, en el nombre del Señor, al norte de la ciudad, al sur, al este, al oeste, y al oeste, en este mes, la bendición de Dios, llegará, llegará, que alcanzará, que alcanzará, y sobreabundará, sobreabundará, para la gloria de Dios, amén, amén, amén.